Y ahora promociones. Obvilles. Hola, Frankie. ¿Tienes algo de gorderas? Esta es mi parte favorita del trabajo. Tengo que contarte algo. Voy a dejar el cuerpo. Esos lameculos de asuntos internos, ¿verdad? No, en realidad es que no estoy hecho para esto. Todo el día comiendo bollos, hamburguesas en el coche... Y claro, ponte así a perseguir alguno. No sirvo para esto. A mí me van más las cosas más sanas, más naturales, sin toda esa guarrería de por medio. Eres de esos que beben trina. No me digas más. Estoy harto de guardar las apariencias y por eso voy a dejar el cuerpo. Bueno, es hoy que me ha tocado una de 14. Y aquí vivir la vida a tope. Por eso hay que estar en forma. Te dejo el cuerpo ahí, ¿eh?